Música Siguiendo con nuestro bloque de razas ganaderas del país y este último informe sobre la raza Brahman específicamente vamos a hablar sobre los trabajos de la Asociación de Criadores de la Raza Brahman estuvimos conversando con el presidente de este gremio, Manuel Bobadilla sobre lo que hace la asociación y cuáles son las actividades que van a realizar durante esta expo Música El bloque de razas ganaderas del Paraguay es presentado por Genesur, Hilagro para balanceados H+, Lácteos Co-op, Trostyuk y Compañía, Ajiza para Supermix, Nutrición Animal La Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman desde los años 60 viene acompañando el trabajo de todos los productores Brahman del Paraguay El trabajo que realizan es apoyarlos en todas las exposiciones y en las ventas de su ganado Actualmente sobrepasa el centenar de asociados al día y están enfatizando en el libro de registros de la raza y el ranking de Brahman del Paraguay En los rebaños del ganado Brahman del Paraguay se puede observar una calidad genética que ha sido posible por medio de la importación de semen congelado embriones y de ganado en pie El trabajo de mejoramiento genético con inseminación artificial, trasplante de embriones y fertilización in vitro buscan siempre ir mejorando las características de la raza Nuestro animal de por sí es un animal carnicero, adaptado a todos los tipos de campo Es una raza que no le falta absolutamente nada Nuestro animal es un animal intermedio, de rápida terminación que cada criador te voy a decir va viendo que es lo que le o sea que tenemos un abanico de genética también nacional misma y internacional hace dos años se están trayendo semen de Australia y de Estados Unidos como siempre pero tenemos muchos animales en lo nacional te voy a decir que tenemos demasiado buena genética El titular de la asociación empatizó en la importancia de esta raza y expresó que es una de las que más aporte ha brindado a la ganadería nacional En la importancia del Chaco Central por ejemplo yo creo que está en el rango del 60% de la población que la gente o tiene brahman puro o usa para cruzar con otras razas por su... un animal que termina rápido no tiene que envidiar a ninguna raza sintética y el posicionamiento te voy a decir nosotros tenemos el libro abierto hay muchísima gente que está volviendo a hacer el... o sea que continúa siendo el absorbente ¿verdad? que son animales que comenzás con media sangre y en 12 años tenés un culo de pedirío El presidente instó a todos los socios a un acercamiento como una forma de unir criterios para seguir creciendo y trabajando por el posicionamiento de esta raza Ahora como presidente ¿verdad? yo estuve... o sea que estuve llamando a nuestros socios ¿verdad? que es lo que falta que los socios se acerquen más ¿verdad? o los productores mismos a... entrar a colaborar nosotros hacemos llamados ¿verdad? para elegir jurado para elegir nuestra feria y todo eso ¿verdad? y realmente necesitamos que la gente entre en la asociación ¿verdad? y se acerque ¿verdad? a dar su... a dar su opinión ¿verdad? sobre lo que estamos haciendo Para la presente edición de la Expo Roque Alonso se han inscrito casi 300 animales y para la Feria Élite de Campo se han inscrito más de 40 animales entre las principales actividades el día martes 13 se realizará el juzgamiento de animales a campo y el viernes 16 el juzgamiento de animales a bozal el lunes 19 y martes 20 se realizarán cursos de selección de ganado de carne y el martes 20 la Feria de Bozal de la raza Brahman El bloque de razas ganaderas fue una presentación de Genesur y Lagro para balanceados H+, Lácteos Co-op Trostiuk y compañía Ajiza para Supermix Nutrición Animal ¡Gracias! ¡Gracias!